Venga, hombre, tú tranquilo, José, porque ¿sabes qué pasa? Que yo tendré todas las atenciones que os merecéis vosotros. Los catalanes. Los catalanes. Prometeré traspasos. Traspasos. Apoyaré transferencias. Traspasos. Apoyaré reformas. Reformas. Haré ministro... ¿A quién? A Montilla. A mí. No, a ti no. A Clos. A Clos. A Chacón. Sí. Hasta a Corbacho. A Corbacho. A Cicapuras. Hasta a Santi Miran también. Sí. Haré ministro de todo esto, porque yo, amigos, os lo daré todo. ¿No? ¡Todo! ¡Votos! Mil millones y medio de... ¡Votos! Que confían en mí como... ¡Tontos! ¡Votos! Y ahora vais a flipar con mis mil protestas nuevas. Porque os prometo que apoyaré todo lo que me pidan apoyaré. ¡Ajos! ¡Ajos! Estoy unut. ¡Tengo una prestatud! ¡A mí todo me va lo mismo! Apoyaré todo lo que me pidan Apoyaré Estaremos genial Hago un show oficial Y quien viene a medar los otros Votos Acuición en comunes Votos Porque pagamos los platos Votos Esta es mi bendición Los demás son Apoyaré todo lo que me pidan Apoyaré Solo es pan para hoy Preguntale a Rajoy Ministre, no me he dit que pugui ser ministre, collons Apoyaré todo lo que me pidan Apoyaré Apoyaré todo lo que me pidan Apoyaré No me como la olla Porque soy de amor Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!